Vamos a contar una historia de la patria. Hablaremos de Mariano Pascual Necochea y de su amor, Pepita Sagra. Mariano Necochea nació en Buenos Aires en 1792. Su padre era de Navarra, bueno, es un apellido, ¿no? Vasco. Su madre se llamaba Mercedes Arasa. Qué lindo se llamaba Mercedes Arasa. Y era criolla. El viejo, don Casimiro, murió en 1801 y su viuda cinco años más tarde. Pero no se murió cinco años más tarde. Cinco años más tarde se casó con otro. Y se casó con el hijo del virrey Joaquín del Pino, el virrey del Pino, bueno, no importa. El caso es que al pibe, a Mariano, lo mandaron a estudiar a España y volvió allá por 1809. 17 tenía. Y volvió influido por las luchas patrióticas de los españoles que estaban invadidos por los ejércitos franceses. Recuérdese, aquella cosa, los fusilamientos de 1808, Napoleón en Francia, el hermano en España, el hermano de Napoleón, en fin. Eran las vísperas de mayo, ¿no? Aquí. Y Necochea se incorporó entonces a la lucha emancipadora. Fíjese usted. En abril de 1812, se había convertido en alférez del regimiento de granaderos a caballo que organizaba San Martín. Y así empezaba una brillante carrera militar. Un año después tuvo su bautismo de fuego, nada menos que en el combate de San Lorenzo. Allí mostró un comportamiento tan notable en la lucha que fue elevado a capitán. Tenía 20 años. En 1814, San Martín fue enviado al norte para tomar el mando del ejército patriota. Y Necochea lo acompañó. Fue por esos tiempos que, además de su fama de estupendo guerrero, apareció también su fama de hombre galante y gran seductor. Era muy apuesto, alto, delgado y de conquistadores modales, especialmente con las mujeres, dice aquí. De un modo, a mi juicio, superfluo. Bueno, su primera amante fue Doña Olanieta. Una cosa o la otra. Señor, Olanieta la nombre. La hermosa esposa del general español Pedro de Olanieta. Mientras su marido combatía en el Alto Perú contra los rebeldes, esta señora de Olanieta se entregó un ardoloso romance con Necochea. Según ha contado Vicente López, la mujer aprovechaba sus encantos para seducir a los oficiales criollos y obtener de ellos información útil a los realistas. Tal como, en sentido contrario, en el campo patriota lo hacía Macacha Güemes. Pero al parecer, Doña Olanieta primero le quiso sacar secretos a Necochea, pero al final terminó enamorada de aquel hombre. Él no le dio mucha importancia y la abandonó rápidamente. Al poco tiempo se casó en Potosí con María Dolores del Puente. ¿Qué lugar para sentir dolores? Con ella, con María Dolores, tuvo a su única hija, Benjamina. Pero las ausencias demasiado prolongadas agotaron pronto el amor, no de María Dolores, sino de Necochea, que se cansó y la dejó. Y enseguida se enamoró de Ostra. Era la esposa de un jefe español. Parece que vencer a los realistas en el campo de batalla y también en el lecho era muy atractivo para este Necochea. Hasta San Martín conocía su fama en aquel aspecto. Por entonces lo habían ascendido a Sargento Mayor por su hazaña del Tejar. Parece que semidesnudo, saltando sobre un caballo en pelo. Él, ¿no? Sí, señor, claro. El caballo, el que estaba en pelo, ¿quién era? Necochea, ya se ha dicho que estaba semidesnudo. Ah, él era, el caballo. Semidesnudo es estar en pelo. Si hubiera estado completamente desnudo, ¡No, señor! Por favor. Bueno, parece que con un sable en la mano logró abrirse paso entre un enorme grupo de españoles que lo habían sorprendido durante la noche. Cuando San Martín debió asumir la gobernación de Cuyo y preparar el ejército libertador de Chile y Perú, volvió a elegir a Necochea y lo nombró jefe del quinto escuadrón de granaderos destinado a ser su escolta. A principios de 1817, Necochea cruzó los Andes, fue el primero en pisar tierra chilena, pero bueno, es una cuestión casual. Más tarde tuvo una decisiva actuación en Chacabuco. Necochea cargó con su escuadrón desde lo alto de la montaña contra los españoles que estaban amenazando a O'Higgins. Los españoles, que fueron derrotados en Chacabuco, se fugaron hacia Valparaíso para poder embarcarse con rumbo al Perú. La ciudad de Santiago quedó sin autoridades y presa del pánico por los saqueos de los vándalos que aprovechaban la situación. San Martín ordenó a Necochea que pusiera orden en Santiago y enseguida que persiguiera a los que se habían fugado a Valparaíso. Pero durante esta persecución ocurrió algo. Marchaba Necochea a todo galope cuando divisó un carruaje que se iba espiantando con rumbo a la costa y empezó una persecución. Ya cerca del carruaje, cuando estaba a punto de alcanzarlos, apareció una banda de salteadores, unos bandoleros. Detuvieron el coche y bajó un oficial español para enfrentarlo y los tipos lo mataron. Enseguida bajó también una chica joven y hermosa que se inclinó sobre el cuerpo del oficial tendido. Al observar más de cerca a la mujer y al advertir que se trataba de una belleza, Necochea empezó a combatir a los salteadores y los mató a todos. Desaparecido el peligro, la dama, que había caído ya, fascinada por el valiente, le aclaró que el muerto era el edecán de su marido. Dice, este que mataron es el edecán de mi marido. ¿Y quién es su marido? Le preguntó Necochea. Mi marido es nada menos que el coronel español Morgado. Bueno, volvieron a Santiago. La muchacha se llamaba Josefa Sagra Morgado, Pepita Sagra. Necochea empezó a hablarle, bueno, se hicieron amantes. Vio cómo son estas cosas, cómo le va, qué dice. Cuando Morgado, el marido, que estaba prófugo, era uno de los españoles que había rajado de Santiago, y se enteró, estaba en las afueras de Santiago. Se puso como loco, imagínese, y decidió entrar solo en la ciudad para pelearlo a Necochea. Poco se sabe de lo que sucedió entre el ofendido Morgado y el ofensor Necochea. Lo cierto es que un día San Martín, que conocía las relaciones entre Pepita y el jefe de su escolta, se enteró de que Necochea había recibido un tiro en la mano, según él, accidentalmente. Además, se enteró de que el coronel Morgado había sido encontrado en la ciudad y detenido. Por esa herida en la mano, seguramente hubo un duelo galante que no conocemos, Necochea no pudo participar de la batalla de Maipú en 1818. Más tarde, este Morgado, el marido de Pepita, fue muerto en San Luis. Lo habían encerrado en la cárcel, quiso escapar, junto a otros realistas, y lo liquidaron. Viuda, entonces, Pepita Sagra, se entregó ya definitivamente a los brazos de Necochea. Igual ya se había entregado. Bueno, ahí en Chile, las muestras de amor de Pepita, Necochea, eran permanentes. Lo idolatraba. Ella, incluso, se enteró de que... Se enamoró. Se enamoró. Mire lo que hizo. Un día, ¿se acuerda que tenía una hija, Benjamina, que vivía, quedó con la madre, con María Dolores, la que la abandonó? Estaban viviendo en Buenos Aires. Y una noche, Necochea, después del amor, vio cómo es. Bueno, dice, qué sé yo, ya está. Bueno, qué bruto, también. Dice, la verdad, le comentó así, como una cosa, cómo extraño a mi hija, Benjamina, cómo me gustaría volver a verla, y se durmió. Se durmió, le agrego yo. Y esta mujer, que solo quería complacer a Necochea, cruzó la, cordillera, llegó a Mendoza, y desde allí fue a Buenos Aires. Raptó a Benjamina, que vivía con la madre, la llevó hasta Mendoza, cruzó la cordillera otra vez y la entregó a su padre. ¿Qué es esto? Dijo el Necochea. Esta es tu hija. Sí, bueno. La extrañaba, acá la tenés. Bueno, él no lo podía creer. Claro que se emocionó, pero después dijo, en algún momento, ¿qué es esto? Pensó, ¿cómo estará la madre? Desesperada. Yo no quiero ser la causa de la desesperación de una madre, qué sé yo. Entonces, la mena no dijo nada y al otro día agarró a la niña y otra vez cruzó la cordillera con la niña, lomo de mula, la devolvió y volvió a Mendoza para cruzar por cuarta vez la cordillera. Desde entonces, Necochea ya no dijo nada. En 1821, Necochea se embarcó en la fragata Consecuencia rumbo al Perú. Luchó en Pisco y en las sierras. Entró triunfante, entró triunfante es muy difícil, ¿no? A Lima antes que nadie, siempre llegaba primero. En ese año y para la tristeza de San Martín, Necochea se retiró del ejército de los Andes con el grado de general de brigada. Se retiró a Trujillo para vivir en paz con Pepita Sagra. Sin embargo, no pudo resistirse a sus impulsos por volver a luchar. Regresó al Perú y se incorporó al ejército de Bolívar. Cambió de prócer. Y en 1824 participó de la batalla de Junín. Fue el año decisivo, el año del triunfo final. En 1824 fue la última batalla de Ayacucho. Él participó en la de Junín y transformó lo que parecía una derrota en una de las más gloriosas victorias de la emancipación. Necochea había previsto una fuerza de reserva al mando del coronel Suárez que tenía que avanzar retrasada sin ser vista por el enemigo y con orden de atacar en caso de que la otra tropa sufriera sufriera un revés inicial. Cosa que pasó. Los realistas vencieron a la primera tropa patriota y entonces creían que el triunfo les pertenecía y en ese momento apareció el coronel Suárez y salieron todos rajando. Y en medio de la refriega Necochea recibió 11 heridas de lanza imagínate vos. Casi muerto lo trasladaron una tarma y allí no murió. ¿Por qué? Hubo otro extraordinario gesto de una dama. Los médicos habían recomendado que las heridas de Necochea fueran limpiadas a través de succiones con la boca. Y una dama española subsugada por el héroe se prestó. Dijo a dónde a dónde está el enfermo a dónde le duele pero en eso ¿quién llega? Pepita Sagra ¡No! Deje nomás dice que a mi marido solamente yo lo atiendo. Y asumió ella con dedicación exclusiva y cuidado Necochea. La convalescencia fue larga y penosa pero al fin se recuperó. Necochea no quiso mezclarse en las luchas políticas del Perú ni en las del resto de las nuevas repúblicas lideradas por Bolívar. En 1826 quiso volver a su patria y ofreció su servicio frente a la guerra con Brasil que se avecinaba. Viajó solo a Buenos Aires. Bueno, Necochea pensaba que su experiencia desde San Lorenzo el ejército al norte la libertad de Chile y el Perú le darían un prestigio y una preeminencia sobre cualquiera de los otros generales destinados a la guerra. Pero Rivadavia dio libre guardia lo nombró jefe de una reserva ahí para ser usada en caso de necesidad medio lo neutralizó con un nombramiento humillante. Le ordenó que qué sé yo que tomara voluntarios cosas así. Necochea aceptó esa mínima tarea. Al Brasil había partido como sabemos el general Alvear. Rivadavia advirtió que Necochea podía ser un enemigo político que el pueblo podía preferirlo si es que volvía triunfante la guerra. Bueno, tenía que alejarlo como había hecho antes con San Martín. y Necochea una vez más quiso evitar las luchas políticas y se fue se fue a Lima y se encontró con Pepita Sagra en Lima era admirado y venerado y se quedó allí para siempre. Murió el 5 de abril de 1849 a los 57 años. Sus restos reposan en Lima en la iglesia de San Carlos. Le dejó toda Pepita Sagra de quien no sabemos qué fue. No, bueno, pero puede haber fallecido. En 1949 seguramente falleció lamentablemente. En 1949 al recordarse el primer centenario de la muerte de Mariano Necochea el gobierno del general Perón pidió el traslado de sus retos a Buenos Aires. Las autoridades peruanas dijeron que Necochea había vivido mucho más tiempo en Perú que en la Argentina que se había transformado en ciudadano peruano por propia decisión que el pueblo de Perú lo amaba y que era mariscal de sus ejércitos y no aceptó ese pedido. Linda historia. Linda historia. Linda historia. La de Mariano Necochea. Es Necochea el de la localidad balnearia. Posiblemente. Sí. Y Pepita Sagra o Sagra que era la mujer de otro tipo pero bueno le puso onda ahí. Le puso onda ahora eso de ir a buscar a la hija nomás aquí la tenés cruzar la cordillera cuatro veces eso para mí es demasiado yo cuando una mujer me da semejante muestra de adoración lo primero que hago es salir rajada. La cordillera la cordillera toda la cordilla con la hija con la hija con la hija mirá si se cae eso es lo primero que hubiera dicho yo mirá si se cae ¿cuánto tardó? ¿cuánto tardó? creo que veinte años la hija le fue creciendo en el camino bueno vamos a escuchar entonces un tango que hace alusión a Mariano Necochea es un tango que yo mismo he compuesto y se llama El Seductor y lo escucharemos en la versión de Sandro ¿cuánto tardó? ¿cuánto tardó? ¿cuánto tardó? ¿cuánto tardó?